¿Qué opinas de los árbitros en los primeros partidos porque te han matado? Prefiero no opinar, la verdad que me estoy acomodando un poco la liga, la verdad que creo que por ahí en algunos partidos no han sido justos con nosotros, pero bueno, es parte del juego, hay que acomodarse y tratar de empezar a conseguir buenos resultados más allá de los árbitros. Sí, la verdad que no he tenido la posibilidad de poder hacer una pretemporada como a mí me gustaría, creo que el primer partido por ahí en cancha de Herediano me costó un poco, pero creo que después me estoy sintiendo mejor físicamente, de a poquito, en Argentina se entrena distinto que acá, entonces por ahí me está acostando por ese lado, pero creo que futbolísticamente voy agarrando el ritmo que quiero. Y por ahí acá se entrena mucho más con pelota en las pretemporadas, y por ahí en Argentina se le da por ahí una o dos semanas más a lo físico, y creo que un jugador con mis características necesita un poco de eso también, que bueno, ya lo hemos hablado con el técnico y se lo he hecho saber, entonces por ese lado tranquilo y sigue con el correr de los partidos y ahí se entiendo mejor. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy contento de poder estar citado nuevamente en la selección argentina, la verdad que es un objetivo muy difícil de conseguir, hay muchos jugadores buenos en Argentina a alto nivel y poder estar, la verdad que es un orgullo y tratar de seguir haciendo las cosas bien para seguir estando, vienen cosas importantes en la selección, viene la Copa América, y bueno, uno de los puntos a lo que apunto es estar ahí. Sí, creo que no hemos estado al nivel que el club y el técnico quieren, estamos trabajando duro para llegar a ese nivel que por ahí los chicos venían teniendo el año pasado, esto no hay que darle tantas vueltas, hay que trabajar, el fútbol es así, acomodarse al nuevo técnico, a lo que quiere él, y bueno, tratar de hacer lo mejor posible para que la tenda esté lo más alto posible. Sí, obvio, no los conocía, no había tenido fútbol con ellos, ellos también conocerme a mí, obvio que yo recién llegado tengo que acoplarme al equipo lo más rápido posible, pero es lo que hablaba recién, seguir trabajando, entrenando duro, tratar de hacer lo que el técnico dice, los chicos venían de una forma de trabajar con Martino creo que distinta, y el esquema de juego distinto a lo que es este, por eso acomodarse, seguir entrenando, yo seguir afenciándome al equipo, agarrando ritmo de fútbol, que es lo que me hace falta, y bueno, dar lo mejor para que Barcos y Joseph se sientan cómodos conmigo. No, no, han sido todos momentos buenos de aprendizaje, de seguir aprendiendo cosas de esta liga, de mis compañeros y conociéndolos de a poco, y nada, después hablo de mí y no de los demás, la verdad que adaptándome a la liga, al fútbol, como dije recién, americano, y que no es fácil, pero creo que voy a andar muy bien, y creo que todavía no he dado, he dado poco de lo que puedo llegar a dar en estos próximos partidos. No, es muy parecido, en el sentido de lo que es el tráfico, es bastante pesado, pero la verdad que es una ciudad muy linda, la verdad que me ha gustado mucho, y también acomodándome a lo que es la vida cotidiana de Atlanta. Sí, sí, el cariño de la gente de River se extiende por todas partes de América y del mundo, me hace sentir el cariño que me tienen, yo también les agradezco por el apoyo que me dan en cualquier lado donde fuimos, en Costa Rica y en México, la verdad que me sorprendió, la verdad que, bueno, son cosas lindas que te regala el fútbol, que hay que disfrutarlo, pero bueno, esperemos que, y voy a dar lo mejor de mí para que pasen también acá en Atlanta. Sí, no, no, más allá de que tenemos una relación muy buena con Gallardo, no hemos estado en contacto, lo he saludado para su cumpleaños nada más, y estuvimos charlando un poco ahí, pero después nos hemos hablado con mis compañeros y hablo seguido, siguen los partidos, y bueno, yo también los sigo a ellos, obvio que siempre van a querer lo mejor para mí, y yo lo mejor para ellos y para River también. Sí, la verdad que fue muy duro el partido el otro día, por ahí sí me enojé con el árbitro, hubo muchas faltas claras que por ahí no nos cobró a favor nuestro, y por ahí otras que por ahí no fueron fouls y cobró a favor de ellos, y la verdad que yo vengo de jugar en una liga que también se pega mucho, y la verdad que me ha sorprendido mucho eso de los árbitros acá nada más, no es una queja, sino que bueno, me tendré que acostumbrar a esto, pero bueno, Monterrey sabía de que si por ahí nos metía o nos pegaban, nosotros por ahí íbamos a claudicar, y la verdad que no fue así, nosotros seguimos intentando de querer seguir jugando al fútbol, que es lo que nos gusta, pero la verdad que el otro día pegaron bastante. Sí, creo que jugar en esta cancha va a ser clave con nuestra gente, tratar de seguir el plan de juego del técnico, llevar a la cancha y defenderlo ahí en la cancha, la verdad que vamos a seguir trabajando para que Atlanta, como dije recién, esté lo más alto posible, y no pierda más puntos. ¡Gracias!